Tiene más vidas que un gato, ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl, y ni el muro de Trump la detiene. ¡Las locuras de Viborilda! El único programa de espectáculos que nadie quiere. ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! ¡Ah, sí, gracias! ¡Ibeth Hernández! Hola, yo soy la Vibor, y les vengo a platicar las notas de los artistas, y que les van a gustar. Por poco y no, por poco y no, por poco no, no rima, no rima la canción, pero sí rimó, así que se aguanta. ¿Cómo están? ¿Me extrañaron, acaso? Yo creo que sí, un poquitito al menos. ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo no? A ti no te estoy hablando, tú tranquilo. Oigan, que me quedo de seis, yo la verdad no me la esperaba, no lo sabía, probablemente los que están muy metidos en ese tipo de chismes ya lo saben desde hace tiempo, yo en lo particular no lo sabía, yo no sabía que Aldo Guerra, el hijo del actor Rogelio Guerra, era gay. Yo no sabía, ¿ustedes estaban enterados? Sí, lo ves grandote, fuertesote, varonil, y de repente sale con unas fotografías, con una falda de colores, sale con su novio besándose. Finalmente creo que salió, podríamos decir ya, a nivel oficial del clóset, Aldo Guerra, el hijo de Rogelio Guerra, y él puso que tuvo la suerte en el 2020 de encontrar al mejor compañero que el mundo le pudo dar. ¡Ya, ya, ya! Hasta ahí la voy a dejar, es que ahí sube mucho, ¡ya, ya, ya! Oiga, pues, ¿qué tal? Yo sí me sorprendí, y está enamoradísimo, porque aparte pone Grizzly y Panda por siempre. Bonito, te quiero mucho. Bonito, ¡ay, bonito! Ni a mí me han hablado tan bonito, ¡ay, cosita! Pues ojalá que le vaya muy, muy, muy bien lo que hace el COVID, ¿no? Lo que hace este encierro, como que las personas estamos en general más necesitadas de afecto, de amor, y de gritarle a los cuatro vientos lo que sentimos, porque estamos tan diezmados en cuanto a las manifestaciones amorosas, sobre todo físicas, que yo creo que en cuanto llegue aquí el del bolillo, bolillo, le voy a brincar, lo voy a besoquear, le voy a hacer, le voy a meter la llave, la Stilson o la que sea, la quebradora. Le voy a saltar, bueno, no, si le salto lo mato, pero sí, no, 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 me da gusto, me da gusto que cada día los que no se atreven a decirlo, lo digan y lo vivan. Eso está chido, la verdad que está muy chido. Sí me sorprendió porque yo no sabía, no tenía ni idea, y no me parece que sea un chavo, que también es un error que cometemos, no se le notaba o sí se le notaba, no a todos los hombres, ni a todas las mujeres, se les notan sus preferencias sexuales, porque son clichés, ¿no? Que al hombre que es gay tiene que ser femenino y que la mujer que es lesbiana tiene que ser así como ¿Qué pasó, vato? Y no necesariamente. Pero en fin, ojalá que le vaya bonito, ojalá que se acaben sus penas. Déjame escribir esta canción, porque me está gustando. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben. Que me diga, si a alguien se le ocurre la continuación de esta letra, por favor escríbanme ahí en el chat. Recuerden que estoy de una a una 40 más o menos, una a 35, hasta que nos corta YouTube el chat. Ahí cotorreando para que me ayuden a completar esta canción. Oigan, pues que le sale, da, pues que le sale otra muchachona a Eleazar Gómez. Creo que Eleazar Gómez se va a pasar un buen rato en la cárcel. También lo denunció por violencia. Ella se llama Jeanette Karam, o Karam. Ella fue novia de Eleazar antes de Tefi Valenzuela. Fue participante también de Miss Ciudad de México. Y ella dice, a ver, no es que lo estemos atacando, ni que queramos que le vaya mal, ni mucho menos. Bueno, simplemente él se lo buscó, nadie lo obligó a violentar a las mujeres, nadie lo obligó a agredirlos. Pa' que se te quite, pues creo que va para largo, va para largo esto. Y la que también siente que va para largo es Ariadne Díaz. Esta chava, qué bonita pareja hace con Marcos Hornelas, ¿verdad? Son así como la pareja visualmente, estéticamente perfecta. Bueno, está más perfecto Marcos Hornelas, ¿eh? Marcos está... cosa más grande, caballero. En Monarca sale bellísimo, pero en varias lo he visto muy guapo. Y buen actor, ¿eh? Me ha sorprendido también este cuate. Buen actor, yo pensé que era una cara bonita y un cuerposazo, pues no. Ese chavo merece más oportunidades porque tiene mucho talento. Bueno, Ariadne Díaz confesó que se ha contagiado de COVID dos veces. La primera vez le fue más o menos, pero dice que la segunda vez... Que esa segunda vez sí estuvo bien, gacha. Que sí, se la pasó muy mal. Se la pasó casi, casi como un huevo estrellado. Ay, 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 me duele. Ay. Así se la pasó. Ay, ay, ay. Ay, 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 me duele. Me duele. Me duele todo. Todo me duele. Todo, todo me duele. Y quién sabe cómo le vaya a Laura Zapata. Porque ya ven el escándalo que hizo con la abuelita. Que yo creo que yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Más que ir a los medios de comunicación, hubiera tratado de arreglar las cosas. Y si no había reacción, igual le pongo una demanda. Y si no, entonces sí los quemo los medios de comunicación. Pero ella empezó al revés, creo yo. Laura empezó al revés. Empezó a ventilar todo esto en los medios de comunicación. Se salió con la suya porque intervinieron las autoridades. Cerraron el lugar. Pero no contaba con que había 54 residentes más en ese lugar. Y que esos señores, pues no todos, porque algunos ni siquiera están conscientes. Pero los hijos, los sobrinos o los que sean, porque no sé qué. Hay algún tío que está cuidando a otro familiar. Están los hijos que cuidan a los papás. Está el nieto que a lo mejor llevó la abuelita. Pero bueno, que varios de esos 54 residentes están muy enojados. Muy enojados. Porque Laura Zapata vino a violentar la paz y la tranquilidad que tenía. Obviamente la criticaron de que nunca se paran y que cuando se paran hacen un escándalo. Y que además, pues no fueron muy, ella en particular, no fue muy honesta. Sino que por el contrario, dijo... Esas son puras mentiras. Que dijo muchas mentiras porque en ese lugar tratan muy bien a los viejitos. No quiero decir, no quiero que suene peyorativo lo de viejitos. Porque no es mi intención para nada. Pero a las personas de la tercera edad, que no es cierto que las maltratan. Que al contrario, las tratan muy bien. Pero, pues, a ver cómo le va. Porque ahora, según eso, van a hacer un pool o van a hacer un grupo. A lo mejor se juntan, no sé, 30 o 40. Y van a demandar ahora a Laura Zapata porque por culpa de ella, más de 50 personas están en problemas al haber cerrado el asilo. Que en todo este rollo parece, al menos eso entendí yo, si me confundo, pues también ustedes ilústrenme y corríjanme. Aparentemente, pues ella fue a hacer todo el escándalo y hubo un momento en el que dijo, yo no dejo aquí a mi abuelita sola y se quedó incluso encerrada ahí con ellos. Porque como llegaron a cerrar, mientras investigaban qué onda, parece que Laura se quedó también adentro. Dijo, oiga, espérenme, no me estén atacando. Yo no cerré el lugar. Así que, ¿por qué se están enojando conmigo? Y a mí qué, a mí qué, si no qué. Oye, pues a mí qué, a mí qué. Pues bien, ¿cómo que a mí qué? Pues tú, además tú eres mi cotacha, pero la que armó todo el zafarrancho fue ella. Y de veras, a ver si al rato no le salen con qué señores, pues búsquenle asilo a las más de 50 personas que están aquí, porque vamos a cerrar definitivamente el changarro. Que mira, por un lado dices tú, ups, la bronca en la que se metió Laura Zapata. Y por el otro, también la pregunta sería, en caso de que encontraran muchas anomalías, ¿qué estaban esperando o qué están esperando? ¿Que se muera alguien que tenga alguno de los viejitos o de alguno de los señores de la tercera edad una infección de las que ya no tienen remedio? ¿Qué están esperando? Esa es la pregunta, ¿no? Así que depende, como lo veas, es como vamos a encontrar esas cosas. Y el que también murió, murió, no se ha especificado muy bien, parece que de COVID, pero no se ha especificado muy bien, es el ex marido de Mimi, este hombre con el que estuvo 13 años casada, 13 años casada, y les confieso algo, yo ni me acordaba. Ni Dios de mi vida ni me acordaba. De verdad, yo estoy como la Gilbertona, ni me acordaba cuál era el marido de Mimi, cuál era y cuál era. Bueno, se portó tan bien con ella que incluso cuando su hermana murió, ella adoptó a los hijos de su hermana, Mimi nunca tuvo hijos, y el marido estuvo de acuerdo con ella. Fueron pareja 13 años, y ella puso que solo te nos adelantaste. Y puso algo que se me hizo muy tierno, porque normalmente ponen cosas de que eran maravillosos, sensacionales, extraordinarios, y no es cierto, nadie es totalmente bueno o totalmente malo. Ella puso, ingobernable, generoso, inteligente, divertido y desesperado. Gracias por los recuerdos, Gabrielito, por las hermosas palabras, por los perdones y los pleitos, por los dramas, por todo lo que nos reímos. Gracias. Que se me hace muy bonito pensamiento. La verdad, se me hace muy bonito pensamiento. Y les digo, yo vi en un medio que decían que COVID, en otro que no, pues sea como sea, murió Gabriel, el exmarido, durante 13 años, 13 años, pero parece que seguían siendo cuates de Mimi, y me parece que ella se manifestó con mucha clase, y muy honestamente, las palabras que expresó me parecieron bastante, bastante honestas. Lo que no sé si sea honesto, es lo que dice el Express. El Express en Estados Unidos dice que Disney está reconsiderando el regreso de Johnny Depp como el Capitán Sparrow en Los Piratas del Caribe. Yo creo que sí. Yo creo que se dieron cuenta de los millones de fans que tienen en el mundo, y que les guste o no les guste, nadie podrá ser un Jack Sparrow, nadie, como lo hizo él. Creó una obra maestra con el Jack Sparrow. Ya lo he dicho muchas veces, porque es entreafeminado, despistado, pero muy inteligente, al mismo tiempo hábil, pero torpe, o sea, tiene una mezcla y muy extraña, como él supo bordar el personaje. Así que, seguramente cuando alguien llegue a decirle, ¡Oye, es cierto lo que dijeron, que vas a ser nuevamente Jack Sparrow! Él, con una sonrisa de medio lado, así como de medio lado, contestará. Yo soy inevitable. Seguramente lo dirá, porque se siente chido cuando te mandan al diablo y después se dan cuenta que te necesitan. Nunca me ha pasado, ¿verdad? No, me pasó una vez, me pasó una vez, pero ya se las conté y no se las voy a volver a contar. No, 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 no. Bueno, y otro que sorprende, a mí siempre se me hizo bizarro, raro. Yo como que no podría ser ni su amiga. Y mira que intento no juzgar por las apariencias, porque si juzgar por las apariencias, pues ya diría, a ver, espérame tantito, hola con el espejo. Si nada más nos fuéramos con los bellos y con los que miden 1,80, 1,70, guapísimos, 90, 60, 90 en caso de mujeres, los hombres nunca me han dicho cuál es la medida. Por favor, si alguien sabe cuál es la medida perfecta a los hombres, estoy hablando, por favor, de la cintura para arriba, ¿ok? Porque luego hay cada cuate como Héctor, que ni nos... Ya ni me oye el cuate, pero ni modo, que se pasan de lanza. ¿Cuál es la medida perfecta a los hombres? De la cintura hacia los hombros, cinturita, tórax, hombros, más o menos cuál es la medida perfecta. Bueno, Marilyn Manson, Manson, o Manson, que me diría acá mi brother, Marilyn Manson, es un tipo que como ya lo hemos visto, y lo han visto ustedes, se ve muy raro, ¿no? Muy raro. Tiene cara de drogado siempre. Bueno, pues, finalmente, una de sus mujeres, Even Rachel Wood, muy bella, buena actriz, famosísima, habló, abrió la boca y el corazón y dijo, señores, yo quiero decirles que durante mucho tiempo él prácticamente me violó, me acosó sexualmente, fui sometida a abusos horribles desde el punto de vista psicológico y físico. ¿Cómo caí? Bueno, me recordó mucho al perfil de Armie Hammer, ¿no? Porque es seductor, es manipulador, y ya que te convence, ya que te tiene prácticamente a sus pies, es un hombre que te ata, que te amenaza de muerte, e incluso te obliga a consumir drogas. Y él pensó, porque se sentía muy fuerte, muy famoso, muy poderoso, que, pues, nadie lo iba a tocar, ¿no? Tenía una actitud como esta. A mí todos me la pelan. A mí todos me la pelan. Era tan cínico que incluso en una entrevista para la revista Spin en el 2009, no me acuerdo si fue, sí, como en el 2009, él obviamente estaba en plan actuación, no significa que fuera real, pero imagínate el nivel de seguridad que tenía para hacer este tipo de bromas. Dice que todos los días tenía la fantasía de pulverizar el cráneo de Ivan Rachel Good, su pareja. Así que todos los días pensaba en eso, y también pensaba seriamente en destrozarla. Sí, en destrozarla. Bueno, como dos gotas de agua, por lo que estoy viendo a Armie Hammer y él. Aunque te voy a decir una cosa. Cuando ves este tipo de declaraciones que, por un lado, son escalofriantes, creo que también, por el otro lado, son totalmente absurdas que alguien que supuestamente tiene ese tipo de, ese pensamiento, pues vaya por la vida diciéndolo como pretendiendo que algún día lo detengan o lo agarren o lo metan al bote. También me recordó a otro que es medio bruto. Me refiero, bruto, pero manipulador, ¿no? Como son estos cuates manipuladores, y al final terminan siendo brutos porque caen en sus propias redes. Me recordó a este cuate. Portugal y Venezuela, estamos en el mismo continente. El solo nos separa el mar Caribe y el Atlántico, pero al final somos los mismos, estamos en el... ¿Qué va? ¿Eh? Portugal y Venezuela en el mismo continente. Al que acaba de escuchar es a Inmaduro, pero para que veas más o menos pariente del que nos gobierna por acá, ¿no? Que de repente dice unas cosas que... Ave María Purísima. Uno le preguntaría, ¿pero con quién estudiaste? ¿Tu compañero fue Maduro o qué? Porque Chávez era nefastito, pero como que tenía un poquitito, un poquitito más de preparación. Un poquita. Pero yo creo que todos sus estudios los hicieron en Manipulación 1, Manipulación 2 y Manipulación 423. Eso es lo que a mí me da la sensación. Que ese fue el tipo de cosas que estuvieron estudiando, ¿no? Pero sí, este... De veras, esta gente... Esta gente que dice que Venezuela y Portugal están en el mismo continente. Bueno. Y son presidentes de... En este caso de Venezuela. Te da una idea del tipo de gobernantes que estamos teniendo en el mundo, ¿no? Es el ocaso también en el mundo. En general, la cosa está peleaguda. Porque antes tú no descubrías este tipo de errores en los presidentes. Si ellos eran medios incultos, tenían gente al lado que les decían las palabras adecuadas y las declaraciones indicadas para no caer en este tipo de ridículos. Pero eso parece que quedó atrás. Eso quedó atrás y ya voy a dejar ese tema también atrás. Mejor les cuento que murió Mark Edward Wilmore. Este hombre, que a lo mejor no te dice mucho su nombre, este hombre, el que no te dice su nombre, era productor, bueno, coproductor, porque han tenido varios productores, y guionista de los Simpson. Él murió víctima de COVID y de otras afecciones. Se le complicó, empezó con COVID, ya estaba enfermo, y ya sabes que el COVID, si tú ya tienes algunas enfermedades, pues es letal. Descansa en paz este hombre, que por los comentarios que he leído, era buena persona y parece que lo querían mucho. Y alguien más, alguien más a quien van a extrañar, sobre todo los que veían Salvados por la Campana, de esta serie ya viejita, es Dustin Diamond. La semana pasada, decían, publicaron varios días que estaba muy enfermo, finalmente no pudo ganar la batalla contra el cáncer de pulmón, muy joven, 44 años de edad, y desafortunadamente también falleció, pero él por cáncer de pulmón. Son las que uno más recuerda cuando la gente se va, ¿no? Aquello que te molestaba incluso, ¿no? Que odio, odiaba cómo tronaba el chicle, o odiaba cómo se comía la fruta y se ensuciaba todas las manos. Eso, no sé por qué, es lo que se te queda muy presente. ¿Les ha pasado a ustedes que algo que les molestaba cuando muere esa persona, dices, ay, es lo que más tengo presente? Es lo que le daba, pues de alguna manera, ese sentido único a esta persona en particular. Y otro que se las vio muy negras, aunque afortunadamente no pasó a mayores, es Mike Biayu, este cantante que se hizo actor, pues la pasó fatal. Para que vean cómo es el COVID o el COVID, y pongan mucha atención porque de verdad la gente sigue, mucha gente, sé que mi público no, pero mi público como si lo hubiera comprado, ¿no? Sé que ustedes no, pero por favor, ayuden a los que todavía no les cae el 20. Están cayendo muchísimas personas todos los días, cayendo, lo digo, a la cama, a hospital, que ya no hay hospitales, por más que digan que sí. Por favor, cuídense. Lo que le pasó a Mike Biayu, lo contó su esposa, Gloria, Gloria Sierra, pues es como que impactante, y creo que muchos de ustedes me han contado cosas semejantes. Él pasó, Mike Biayu, pasó de andar en moto, o sea, él andaba en la calle en moto, llega a su casa y le dice a su mujer, ay, ¿sabes qué, mi amor? Ay, como que me cansé y como que siento dolor de todo el cuerpo y escalofríos. Entonces se acerca ella, le toma la temperatura y dice, ah, caray, ¿traes temperatura? Entonces, a ver, ven, te vamos a checarte el oxígeno. Y también traía el oxígeno muy bajo. Y empezaron a buscar tanques de oxígeno. Bueno, habló con su doctor y el doctor le dijo, ¿sabes qué? Así como está, es importantísimo que consigas un tanque de oxígeno. Y dice, pues como no encontré, de plano me metí a las redes sociales para tratar de conseguirlo, porque estaba desesperada y me asusté muchísimo. ¡Uf! Estuvo cerca. Pues, ¿cómo no? Yo les digo, si ustedes tienen la oportunidad, no digo que compren 20 tanques o 4 tanques o 3 tanques, porque el mexicano o los mexicanos somos mucho de, no me ha dado hasta que me llegue. El problema, por como está la situación, es que si te esperas a que te llegue, a lo mejor ya no hay. Y no estoy invitando a que hagan compras de pánico, pero si en tu casa, por ejemplo, viven 4, 5, 6, 7 personas, yo creo que tendrían que empezar a ver dónde pueden conseguir un tanque de oxígeno por si alguien se enferma. Porque he sabido muchos casos, les puedo decir que en las últimas dos semanas y media, todos los días, todos los días me he enterado de alguien que necesita oxígeno. Todos los días. Menos uno. Entonces, sí está muy, muy cañón. Y si con calma entras, pues ahora sí que en estrés, te estresas demasiado, no entras en estrés, te estresas demasiado porque no encuentras algo. Imagínate ya cuando tienes a un ser querido que su oxigenación le bajó de 89, pues es muy pesado, muy traumático. Si tienen la posibilidad, hagan un esfuerzo de repente entre familias, si son, no sé, cuatro hermanos ya casados, entre los cuatro tienen 20 hijos, pues hagan entre los cuatro algo, o sea, una, no sé, una rifa o junten, y entre los cuatro compren, compren un tanque de oxígeno, tengan a la mano. Está la situación muy difícil, de verdad, muy, muy difícil. Otra que cayó ante esto, este desgraciado, este desgraciado, hijo, el enemigo más grande del siglo, el COVID, es Donna Karan. Donna Karan, la diseñadora, pero a ella le pasó algo muy chistoso, no sé si es chistoso o no, porque eso lo comentaba con una amiga que justo tiene COVID, estábamos platicando, le digo, oye, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo no tengo síntomas, voy y resulta que tenía COVID y me ponen la vacuna? ¿Qué pasaría? Bueno, eso fue lo que le ocurrió a Donna Karan. Exactamente eso. Fue, le pusieron la vacuna, en Nueva York, en el hospital de Sinaí, y se la ponen y le dijeron, oye, como que usted trae algunos síntomas, le checan, le hacen la prueba del COVID, ya vacunada, y le dicen, ¿qué cree? Pues, sí tiene COVID. ¿Puede ser? Pues sí, sí, sí pudo ser. Ahí ya no sabemos cómo le fue, si se puso más mala, si no pasó a mayores, qué ocurrió realmente, ya no lo sé, pero eso de plano es el colmo, ¿no? Que tú te sientas más o menos bien, a lo mejor así como, dos estornudaditas o una tosidita o una aclaración de garganta y te dicen, a ver, pues vamos a checar nomás por no dejar. Y, sabes, culebra, que sí tenía COVID, espero que no, que no pase a mayores, de corazón lo digo, que no pase a mayores. Es increíble, ¿verdad? Como que dices tú, ay, no, 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 no creo, no creo, no creo, pero ¿por qué sería así? ¿Por qué? No sé. Pero fue así, así fue. Soy honesta con él y con ustedes, yo les digo lo que leí, yo no tengo por qué inventarles. Se las pongo como va. Así fue el asunto y vamos a esperar si no tiene alguna complicación o alguna reacción. Creo que en Estados Unidos se están poniendo Pfizer solamente. Corríjame, por favor, mis amigas de Estados Unidos, Chela, Erci, Octavio, por favor, corríjame cómo está el asunto allá. ¿Es pura Pfizer o de repente les están poniendo Moderna o alguna otra vacuna? Díganme, ¿no? Digo, para estar bien informada, por favor, si no es mucha molestia, ¿no? Y bueno, el queridísimo Tony Bennett, quien hace algunos años grabó con, no sé si ustedes oyeron algunos de los temas con Lady Gaga. Aquí una probadita de ese tema con Lady Gaga que me encantó. Bueno, pues el queridísimo Tony Bennett, un encanto de persona este señor, pues ya, confesaron sus familiares que tiene Alzheimer. Ellos lo notaron desde el 2012 que en un concierto lo vieron muy desorientado y casi, casi le señalaban dónde se tenía que parar para agradecerle al público los abrazos. Hace ya casi, estamos hablando de nueve años prácticamente que empezaron a notar algunos síntomas de lo que estaba pasando con Tony Bennett. Ya en el 2016 les dijeron oficialmente que el maestro Tony Bennett tenía Alzheimer, pero él seguía trabajando y hasta el día de hoy sigue ensayando por lo menos dos veces a la semana todas sus canciones, aunque de repente no saben ni dónde está ni con quién está. Y tuvieron que decirlo porque iban a hacer promoción de unos duetos también con, no sé si, iban a relanzar este disco y además un nuevo sencillo con Lady Gaga o se trataba de algo totalmente nuevo, eso sí, la verdad no lo sé, pero iban a hacer esa promoción y para no quedar mal como poco profesionales, pues tuvieron que decir cuál era la razón de que don Tony Bennett ya no hiciera la promoción de este disco con Lady Gaga. Una tristeza, de verdad. Y mira que ya son varios los grandes a los que, no grandes de edad, sino los grandes artistas a los que les da Alzheimer. Probadita, si quieres, ya entre, hoy, hoy voy a cambiar, hoy les he puesto varias canciones, no me importa que no gane ni un centavo, pero creo que era, era justo y necesario que pusiéramos algunas de las canciones porque si no iba a quedar como muy cortadón el programa, la verdad. Y Lili Tellez, una vez más, esta mujer, yo creo que la deberían de entrenar para la lucha libre porque salió buena para los catorrazos, buena, ¿se acuerdan cuando en Teba Esteca era tan dulce? Pues yo no sé en qué momento ese sabor dulce se convirtió en agrio, pero mis respetos para Lili Tellez porque catalogó a los senadores de Morena de perversos, se lo voy a decir como se las comentó, como se los dijo ella, no valga la rebusnancia, perversos, ineptos, arrastrados, la ambiscon, no la de la ambiscon, ya fue el cortesía mía, perversos, ineptos y arrastrados por defender la vacuna rusa, la de Sputnik, que no cumple con los requisitos sanitarios ni de la Unión Europea ni de la Organización Mundial de la Salud ni de la FDA de Estados Unidos. Ustedes son perversos, ineptos y arrastrados. Oye, Lili, ¿tienes algo o no? Como que no les quedó muy claro. La idiota esta dice que les diga lo primero que se me venga a la cabeza, así que... A ver, a ver, tampoco tenés por qué decirme idiota, ¿no es cierto? Yo nada más estoy contando lo que ella dijo, no tenés por qué decirme tan agresiva la cosa, por favor. Y mira, esto, a esto que les acabo de decir, a este detalle que, de verdad, la Sputnik que van a comprar, estaba que, creo que dos millones, no me acuerdo la cifra, pero hasta el momento la vacuna de la que más se van a comprar está en fase experimental. Uno de los requisitos es que cuando tú haces una vacuna digas de qué está hecha, ¿no? Para que la valen los organismos internacionales y ellos, los... Ellos, perdón, ellos, los rusos no han querido decir qué onda con la vacuna, no han dado explicaciones, no han dado detalles y obviamente como está en fase experimental que experimentaron también en México acá en octubre, pues, es un volado, un verdadero volado, pero no es nada más la vacuna, ¿eh? Es el pie de Putin en México. López Obrador está comprando una vacuna que le está dando el pie firme a uno de los comunistas más grandes del planeta, a Putin. Vamos a tener a Maduro por un lado, a Putin por el otro y a varios socialistoides ahí, comunistoides, que no sirven para gran cosa, pero que mueven gente. Entonces, es peligrosísimo porque es el pie ya directo de Putin en México, del comunismo en México, más allá de que aparte, que eso es lo más trascendental, la vacuna, y no lo digo yo, lean, investiguen, no está probada y es la vacuna que López Obrador quiere ponerles a los mexicanos, ¿ok? Se las pasó al costo. Pero además, no solo todo quedó ahí, además este fin de semana Noroña, yo subí algo a las redes sociales, está pugnando porque sea el gobierno el que legisle las redes sociales, el gobierno de López Obrador quiere Noroña que sea el que legisle Whatsapp, Twitter, Facebook e Instagram, que ellos decidan qué se publica y qué no se publica. ¡Ah! pero no es coartar la libertad de expresión, no, ¿cómo? Nada más quieren controlar las redes que mueven al mundo y que mueven a México porque México es uno de los países que más usa redes sociales, pero no, y además, esto me lleva a algo que estaba leyendo también en las redes, bueno, en Internet, hace siete años, para que vean la incongruencia de este tipo, de López Obrador, hace siete años, en el 2014, López Obrador dijo, bueno, se quejaba, que ya nada más faltaba que el gobierno en turno fuera a censurar el Internet, hace siete años dijo eso y en el 2021 sus gatos, sus lacayos, quieren manejar las redes sociales y quieren legislar para que tú y yo no podamos escribir libremente lo que queremos en las redes sociales. Don Ricardo Anaya, dígales a usted, por favor, lo que pienso yo. Burro hablando de orejas. Pues no soy yo muy fuerte, pero el burro hablando de orejas, así se las gastan estos señores. Y nada más porque hubo puente, me voy a alargar un poquitín más, les cuento que Alejandra Guzmán ofreció una entrevista de Espírita América donde abrió su corazón de par en par, una vez más, Ale lloró, Ale que se nota que está muy sensible últimamente, dice que ella pues ha trabajado mucho en su culpa porque pues está consciente de que la ha regado, dice que es lo único que puede mostrar, dice mi ejemplo, yo lo estoy haciendo con todo el corazón, espero que le llegue esta luz que sale de mi alma a mi hija Frida porque la amo y es lo único que le puedo dar, este amor que siento. Dice que ya le gustaría que se vieran, que estuvieran, le dijo, te necesito, le dijo Alejandra Guzmán a Frida, te necesito, te amo, aquí estoy para ti, siempre te voy a esperar y además está desesperada porque no sabe hasta cuándo tendrá la oportunidad de ofrecer conciertos y no es sólo el dinero que sí les hace falta para seguir con su nivel de vida, sino emocionalmente, si uno no tiene trabajo, pues claro que te deprimes. yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo qué bonita canción, cómo me encanta esa canción de la cual es coautora Alejandra Guzmán, se me hace que es de las canciones más lindas a un hijo y con un sentimiento, cada que la escucho a mí me da como ganas de llorar. Veo a Alejandra y me parece que es una chava que necesita muchísimo cariño, bueno, una ya mujer que necesita muchísimo cariño y que si bien la ha regado en varias cosas por sus adicciones y por la familia tan disfuncional que ha tenido, en el fondo es un, lo dije el otro día, lo repito, lo reitero, es un buen ser humano, se le nota en la mirada cuando la ves, notas que es una mujer que está sufriendo y que necesita ayuda. Ojalá que el 2021 sea el momento de la reconciliación, que Frida, Sofía, se quite todos los monstruos, todas las telarañas que tiene en la cabeza y que se dé cuenta que la gente se está muriendo, que no sabemos si tú o yo la vamos a librar porque pues esto del COVID lo único que nos tendría que haber hecho es reflexionar para perdonar y para darnos cuenta que no tenemos comprado ningún día que tendríamos que estar todos en paz pero ojalá que así sea. Y me voy con algo totalmente superficial. Andrés García ya había dicho pues que iba a heredar al corazón, al diamante negro, al corazón de corazones, ¿no? O sea, al más fresa, al... Pues yo digo que es como una mala imitación de Luis Miguel, ¿no? Cuando Luis Miguel era un chavito. Sí me da la sensación, ¿saben? Yo sé que a muchos con su programa del diamante negro o sea, se les hace un tipo presumido simpático. A mí no me cae mal, ¿eh? Me parece un poquito ridículo pero no me cae mal y me queda claro que es buena persona después de lo que ha dicho Andrés García. Bueno, pues ya trascendió cómo va a dividir su... su... testamento. Cómo hizo su testamento Andrés García y además ya lo abrió para que todo el mundo sepa. Le va a dejar el 20% de su dinero, no sé si también de sus propiedades, a su esposa Margarita Portillo que se supone que ya tronaron, otro 20% a Rosa María, su hermana, otro 20% a Roberto Palazuelos porque dice que es un muchacho que lo ayudó cuando más lo necesitaba, a su hijo que habían dicho que Andrés García y a Leonardo García no los iba a heredar, sí les va a dar 15% a cada uno, o sea, menos que a Roberto Palazuelos, un 5% menos que a Roberto Palazuelos y a Sandra Eval, a Sandra Vale, ex esposa y madre de sus hijos le va a dar un 10%, un 10%. La pregunta de los 64 mil pesos y a Andrea, su hija, no le dejó nada, ¿verdad? Ya valió madres. Pues sí, quién sabe qué tantas cosas habrán hecho los dos o qué tanto se dirían o en qué se fallaron como para que de plano, de plano no la tomara en cuenta. Ya valió madres. Ya lo, ya lo entendimos. Ya, tranquilo, ya lo entendimos. Y ahora sí, me voy, me voy, me voy. Les mando donde se lo quieran acomodar. Hasta mañana. Si llegaste al final de las locuras de Viborilda, pues felicidades, ya podrás aguantar la hora nacional. tal... No, 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 Ha, ha, ha,